A través de una nueva entrevista, el actor y galán de telenovelas Andrés García habló acerca de los aprietos económicos que está viviendo actualmente debido a la situación que se ha presentado por la enfermedad mundial. El galán de cine y telenovelas confesó que él sí tuvo que vender una de sus propiedades para poder tener algunos ingresos en su bolsillo. Andrés García mencionó que esta propiedad está ubicada en Acapulco y era una bastante grande. Debido a la situación económica actual, Andrés comentó que casi tuvo que regalar esta propiedad. Esto debido a que muchas personas en estos tiempos tienen muchas dudas acerca de si comprar o no. Andrés García también tocó el tema de su herencia. Él detalló que no le dará ninguna propiedad a ninguno de sus hijos, asegurando que ellos ya tienen su vida realizada. El actor de origen dominicano Andrés García sigue haciendo preparativos para cuando le llegue el día De partir de este plano terrenal, hace un tiempo se supo que entre sus herederos, además de algunos parientes estaba figurando el guapo actor Roberto Palazuelos, quien definitivamente se ha convertido en un gran amigo, apoyo. Y como él mismo lo ha mencionado, un hijo verdadero para él. El octogenario actor dio a conocer el destino que tendrán cuatro de las propiedades que tiene en Acapulco Guerrero. El actor reveló que él planea vender cada una de estas propiedades, ya que sus hijos no las van a heredar. En esta entrevista con sus propias palabras, Andrés García aseguró, Mi Andresito tiene su vida en Miami y no viene a México. Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades y no necesita que yo le dé nada. Al contrario, le cuesta trabajo cuidar las propiedades que él tiene. Yo quiero vender lo que me queda y ya. En esta entrevista que realizó para el programa Ventaneando, Andrés comentó que él está planeando vivir como máximo cinco años más. Él comentó que incluso está dispuesto a vender la casa de pie de la cuesta, donde actualmente él está viviendo. Para sorpresa de muchos de sus fanáticos, Andrés dijo que él nunca pensó vivir hasta sus 80 años de edad, que eran demasiados años y que en verdad ahorita ya le están cobrando factura. Él se dijo completamente agradecido con la vida, pero sí reveló que ya no quiere estar con todos los achaques que tiene. Él aseguró que a esa edad él se quedó sin fuerza, que ya no puede caminar bien y que se siente muy mal en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo con lo que se mencionó, Roberto Palazuelos era el albacea y será el actor quien se encargue que los herederos reciban el porcentaje que Andrés ha dejado estipulado en su testamento. Parece ser que la herencia de Andrés García quedará dispuesta de la siguiente manera. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.